Preguntan que cómo es el físico de los seres extraterrestres y esto no está tan fuera de la realidad. Muchas personas que han tenido contactos con estos seres los describen de esta manera. Su piel azul verdoso y la forma de su cabeza en forma de huevo. Este tipo de cráneo es muy común que lo dibujen aquellas personas que han sido abducidas. El cráneo normal de estos seres es aproximadamente de 2 metros. En mi caso el contacto que yo he tenido con estos seres, siéndoles sinceros, son seres similares a los seres humanos. Claro, son más altos que nosotros. Voy a llegar a medir hasta 3 metros de altura. Y tú, que has tenido contacto con este tipo de seres, dime cuál es la forma o el físico que tú los has visto, puesto que son diferentes tipos de seres alienígenas.